Y en mi bandolera Y apresume de lo que tiene, ella no exagera Y no lo hace Si tú la vieras como me baila, tú me entendieras Y en mi lista de esas, la primera En la bandolera de la bandolera Si tú la vieras como ella baila Mira esa morena que rico lo menea Me da un sentimiento que por dentro me quema Daría lo que sea pa' que conmigo se fuera Para así poder amarla a mi manera Baby, tú eres peligrosa Y ya me estás envenenando Cuando te quitas la ropa Mi paciencia se va agotando No es casualidad Que aquí te encontré Con tu sensualidad Bailando en la calle No es casualidad Que yo me enamoré Y de tu sensualidad Bailando Y de tu sensualidad Y hay que dársela a esto y te eres la más bonita. Toda la atención ya te tiene a vista. Ella es la tendencia, toda una artista. Dueña de la noche, la protagonista. Mira esa mojena, cómo se menea. Medo sentimiento que por dentro me quemaría lo que sea. Pa' que contigo se fuera, pa' poder amarla a mi manera. Baby, tú eres peligrosa y ya me estás envenenando. Cuando te quitas la ropa, mi paciencia se va agotando. No es casualidad que aquí te encontré. Con tu sensualidad, bailando en la calle. No es casualidad que yo me enamoré. Es tu sensualidad bailando. No, 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 no. ¡Vente de suerte! Todo fin. Lo mejor que suena ahora. Habla Mix. Julian Beats. De Cuba pa' Miami, de Miami por ahí pa' allá. El gallito